Belinda aparece sin su anillo de compromiso. ¿Qué onda? Oigan, si ustedes creían que el tema de Belinda y Nodal había terminado, pues déjenme les digo que no, porque Belinda sigue dando de qué hablar, ya que las especulaciones de la ruptura se hicieron más fuertes después de unas misteriosas historias de Instagram que la cantante publicó. Te cuento que en ellas aparece promocionando una marca de tenis y a lo mejor tú te preguntas, pues eso, ¿qué tiene de extraordinario? Pero miles de usuarios notaron que la cantante no utilizó su anillo de compromiso, así que esto provocó que aumentaran las especulaciones sobre una posible ruptura con Christian Nodal. Pero cuéntanos si tú opinas que haya sido válido el hecho de que ella pues no se haya mostrado con el famoso anillo en estas historias.